La Iguana.tv. Diez años de verdad. Las respuestas del gobierno del presidente Vladimir Putin al desaire occidental no se hicieron esperar. Este martes la delegación de Moscú en las Naciones Unidas acusó a Estados Unidos y a Ucrania, claro está, de incumplir los protocolos de proliferación de armas biológicas. Además, demandó la conformación de un comité para investigar las actividades de los 30 biolaboratorios estadounidenses que funcionaban en territorio ucraniano en los que, según Rusia, se estarían estudiando patógenos con fines bélicos. Trascendió además que la propuesta contempla que todos los estados miembros del Consejo de Seguridad pueden participar de las indagaciones y prevé que el comité designado presente su informe el próximo 30 de noviembre y vaya si estaremos nosotros pendientes aquí en La Iguana. Vamos a ver, por favor, el siguiente material en nuestro canal hermano Telesur y es que Rusia denuncia ante la ONU la violación de convenios sobre armas biológicas por parte de Estados Unidos y Ucrania. Adelante con el material. La delegación rusa ante Naciones Unidas presentó ante el Consejo de Seguridad del Organismo Internacional un proyecto de resolución para crear un comité que investigue la actividad de los biolaboratorios de Estados Unidos en Ucrania. El representante permanente de Moscú ante la ONU, Vasily Nevencia, dirigió una carta al respecto al secretario general de la organización, Antonio Guterres, y al presidente del Consejo de Seguridad, Misael Javier Vian, donde solicita avisar sin demora a todos los miembros del ente sobre esta iniciativa. El documento pretende establecer si ha habido infracciones por parte de Washington y Kiev a la Convención sobre Armas Biológicas que prohíbe el desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas y toxínicas y sobre su destrucción. De acuerdo al proyecto ruso, todos los miembros del Consejo de Seguridad podrían participar en dicha indagación. Se prevé que el comité en cuestión presente un informe con los resultados de la investigación para el 30 de noviembre próximo y se convoque a una conferencia de revisión de los estados miembros que podría celebrarse entre el 28 de noviembre y el 16 de diciembre en Ginebra, Suiza. Recordemos que semanas después del comienzo de la operación especial militar rusa en Ucrania hace ocho meses, especialistas rusos en defensa radiológica, química y biológica estudiaron varios documentos incautados que pusieron al descubierto un proyecto secreto de Estados Unidos y la OTAN donde investigaban la transmisión de enfermedades de animales a los humanos. En abril, el Kremlin denunció que la red de más de 30 laboratorios biológicos trabajaban no solo en patógenos, microbios y virus extremadamente peligrosos, sino también en proyectos para crear nuevos tipos de armas biológicas dirigidas a determinados grupos étnicos. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia